Mira, a nosotros, estas casas eran unas casas de madera, como una cuartería. Entonces, en el 2014, entró en el plan cuartería de aquí de la provincia de Camagüey y nos dijeron que teníamos que salir de las casas porque no iban a ser las casas. Ok, los siete moradores de las viviendas salimos de las viviendas y desbarataron todo lo que era, lo desbarataron todo, era de madera. Entonces, al cabo del tiempo, ya para el 2016, empezaron a hacer los apartamentos. Son siete casas, las cuales nada más hay tres semi-terminadas, semi-terminadas. Hay dos alturas de niña y otras dos, por empezar, de cero. Ya llevamos, ya te digo, desde el 2015 en esto. Yo estoy, como yo tengo un niño pequeño, yo me metí en una de las viviendas que estaban terminadas. La dueña me dijo que me iba a dejar acá hasta que me terminara la mía, pero ya hemos escrito el Consejo de Estado, hemos hecho lo inimaginable y no tenemos respuesta. Pero no obstante eso, que aquí los materiales que se bajaron para esta construcción era todo, era para que ya lo hubieran terminado todo. Y no han ni terminado las tres casas que ya tienen ya techo, porque estas casas llevan pintura, esto lo lleva todo. Entonces, las personas se tuvieron que meter aquí porque no teníamos dónde vivir. Es decir, que yo estoy agregada porque una de esas casas que no han terminado es una de las mías. Conclusión, aquí se han robado todo tipo de material, todos los materiales se los llevaron, todo. Pero lo más lindo de este caso es que, según ellos, en la vivienda, esto lo habían dado como terminado. Estas siete viviendas las habían dado como terminadas y no hay ni tres viviendas todavía para poder vivir. Las personas, ya te digo, se metieron aquí y tuvimos que hacer instalación del baño sanitario, el agua para poder estar aquí. Hay personas mayores durmiendo en las iglesias, en las funerarias. Yo tengo un niño pequeño y ya la dueña me quiere sacar de su casa porque le entiendo. Ya llevo cuatro años viviendo aquí y yo no tengo para dónde irme. Por eso estoy buscando todos los medios para ver hasta dónde llega esto. Porque yo escribí ya y me dijeron que tenía que esperar respuesta. Respuesta que no veo en ningún momento. Entonces, por eso te escribí porque yo sé que usted es una buena vía para ver si pueden hacer algo por nosotros. A ver a qué oído llega esto de alguien que se... Con duela de nosotros. Y muchas gracias, Alberto. Muchas gracias.